Habitantes de los barrios Terraza del Puerto y Ciudad del Sol reclaman del municipio el arreglo de la vía principal. Los vecinos han hecho llegar en las noticias este registro de video en el que se muestra el estado de deterioro en que se encuentra esta principal vía. Con las lluvias caídas en los últimos días, el deterioro ha sido peor, de allí el urgente llamado de la comunidad al municipio a mejorar este paso. Vale decir que con recursos de regalías esta vía será pavimentada y para ello ya fue adjudicada la licitación pública respectiva y se espera que en breve los trabajos de pavimentación comiencen. Gracias.